Ojito, ojito, que el culebrón de Jules Koundé puede terminar hoy mismo. Ya sabéis, hace unos días el Sevilla recibió una oferta de 55 millones de euros procedente del Manchester City, más Nicolás Otamendi por el traspaso del jugador francés, la cual el club rechazaría porque se aleja enormemente de los 90 millones de euros de cláusula que tiene el jugador. Bien, pues durante la presentación de Marcos Acuña, un periodista preguntó a Monchi acerca de esta posible oferta del equipo inglés. Y Monchi respondió esto. En cuanto al tema de Koundé, sí, es verdad que en los últimos días hemos recibido el interés de un club por Jules. Ese club nos ha transmitido una oferta que ha sido valorada por el comité de dirección y ha sido rechazada. Ya lo habéis escuchado, Monchi dice que recibió una oferta de un club sin especificar exactamente cuál. A lo que añadió más tarde que Jules Koundé no había llegado a ningún acuerdo con el Manchester City. Bien, pues los acontecimientos han dado un giro de 360 grados y ahora el Manchester City se ha propuesto como objetivo un defensa llamado Rubén Díaz del Benfica, lo que es diferente. Medios de información portugueses han hecho eco de esta noticia y por lo visto el traspaso está muy cerca de producirse. Esas distintas fuentes de información, como por ejemplo el diario portugués Ollogo, ha dicho que la oferta podría cerrarse un poquito más alta que la que le hicieron en Sevilla en torno a los 60-65 millones de euros más Nicolás Otamendi que están, la verdad, deseando quitarse lo de encima por el pase de Rubén Díaz. Algo que estaría muy, muy próximo a poder cerrarse. Y es que esto más que un simple rumor va más allá de eso. El propio Fabricio Romano, que es uno de los periodistas con más caché a nivel internacional, publicó anoche un tuit dando peso a la noticia. E incluso podemos darle otra vuelta de tuerca más a todo esto. Y es que tras el partido entre el Benfica y el Morinense, en el cual Rubén Díaz marcó un gol, dijo lo siguiente tras el partido. Es muy importante para mí marcar este gol en un momento tan especial. Creo que la gente entenderá por qué, haciendo claramente alusión al fichaje por el Manchester City. De hecho, su entrenador Jorge Jesús dijo tras el partido lo siguiente. Estoy bastante seguro de que fue su último partido. Es un jugador que lamentamos que se vaya. Entonces, si esta operación siguiera su curso, Rubén Díaz ficharía en principio por el Manchester City, lo que propiciaría que Jules Koundé se quedase en el Sevilla. Algo que yo creo que es bastante positivo, porque aunque vendas al jugador francés, por mucho menos de su cláusula de rescisión, te permitiría, evidentemente, apuntalar y fichar jugadores para diferentes posiciones y tener un poquito más de fondo de armario. Pero, evidentemente, lo malo que tiene esto es que si fichas jugadores a falta de una semana para que se cierre el mercado, ya tendrían que estar que si en ese proceso de adaptación, al equipo, a la liga, etc. Entonces, en principio, Jules Koundé se quedará en el Sevilla, porque a falta de una semana es bastante poco probable que un equipo venga con los 90 millones de cláusula y se lo lleve. Y con esto, pues espero que os haya sido útil la información que os he dado y también espero, sobre todo, que os hayáis tranquilizado un poquito, porque estos días, por redes sociales, ha habido un alarmismo tremendo con el tema de Koundé, de qué vamos a hacer si se va el francés, la defensa se va a quedar coja, a ver quién viene, etc. Entonces, dejad un buen like y suscribiros si os ha sido útil la información y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!